¿Cómo diablos lo hiciste? Dilo. Soy mexicano. ¡Sí, joder! ¡Me encanta! Buenas, seres extraños. Nosotras somos mamá romántica, futura abuelita romántica, porque ya sabéis que yo estoy embarazada. Estoy de tres mesecitos que cumplí hace nada, hace unos cuantos días. Estoy muy, muy, muy feliz porque ya le estamos viendo la carita a mi bebé y al bebé de Cris. Y yo soy Romantic Corner. Hoy os traigo una reacción, yo creo, bastante emotiva, potente, que se llama I'm Mexican, del canal Hunters. Ya sabéis, nosotros este vídeo con Zignus ya lo hemos reaccionado, nosotros dos, pero quiero traerlo aquí con mi mamá, sobre todo para volver a realzar el mensaje de qué es ser mexicano. ¡Pitufina! Sobre todo para volver a traer el mensaje y realzarlo de qué es ser mexicano, que lo entienda. Ahora ella nos está visitando 21 días. Estamos en Cancún, en México, y pues está descubriendo la cultura mexicana, gastronomía, lugares naturales. Y quiero que sobre todo se vaya con este mensaje. Y así que vamos a ir al videíto, ¿vale? Vamos a ir a la reacción. Nos ponemos como siempre los audífonos. Os recuerdo que mi mamá no puede ponerse estos auriculares, perdón, porque ella lleva audífonos, no es nada compatible esto con sus audífonos. Se le mojarían, se le estropearían, así que nos vamos a apoyar siempre con subtítulos en el video, ¿de acuerdo? Soy mexicano del canal Hunters. Los haters, perdón que haga el parón, haters son la gente que te odia. En inglés, un hater es alguien que te odia. Dedícalo a los haters. A todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes. Que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días. Que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte. No por gusto, por supervivencia. Casi dos millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en cis. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron No puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron No puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron No puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron No puedes, no eres tan bueno. O esa otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron No puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas Inevitablemente aprendes a tumbarlas Así que no, no necesitas contactos No necesitas dinero No necesitas el camino fácil Porque en México las oportunidades no se encuentran Se crean Es verdad No tenemos instituciones confiables Ni educación accesible Ni siquiera tranquilidad para salir a la calle Pero lo que sí tenemos son huevos Y ganas Y hambre Y creatividad Y orgullo Y una envidiable resiliencia A cualquier adversidad de nuestro camino Si la vida fuera un juego México sería el nivel experto El modo más difícil Con más obstáculos Con más enemigos Con más riesgos Pero si lo pasas Si con tu talento lo pasas Triunfar en el resto del mundo será cosa de niños Por supuesto va a ser difícil En el camino te dirán loco Ingenuo Creído Malinchista Buah, desde luego O sea, México es un país lleno Lleno, lleno de oportunidades Y solo hay que crearlas Ese mensaje me encanta Me encanta Ahí las oportunidades se crean Y... ¿Me puede decir que alcanzarlo? Estás en el lugar indicado para alcanzarlo Significa estás en el lugar Y es el loco perfecto que se puede... Todo esto No, alcanzar es que llegas a hacer todo lo que has querido en la vida Obiectivele tus objetivos No lo había como que... Traducía Vamos a traducirlo Traducción Ah, sí, me he terminado Estás en el lugar potrivit para... Para que realicemos un futuro Para que realicemos... Sí, me he terminado Sí, me he entendido Me he terminado Y no No hay meta demasiado grande No hay logro que esté fuera de tu alcance No hay competencia que no puedas ganar Ni industria que no puedas conquistar Tú sigue cayéndote Sigue levantándote Sigue cerrando bocas Sigue construyendo puentes Y pavimentando caminos Aunque nadie lo entienda Aunque sea más fácil no hacerlo Aunque sientas que ya no puedes México lleva preparándote desde que naciste para esto Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio Hazlo Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood Hazlo Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural Hazlo Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra Hazlo Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma Hazlo Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva Hazlo Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo Hazlo Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados Hazlo Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste Dilo Soy mexicano ¡Sí, joder! ¡Me encanta! Mexicano Este señor se llama Guillermo del Toro Uno de los mejores directores del mundo Y es mexicano Pero me encanta Me encanta todo lo que hace Guillermo del Toro ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué potencia! ¡Me encanta! Muy buena documentación Que tenía con 20 años, con 30 años para atrás Era mi vida Y era peluquería Me encanta estar peluquería Pero no he tenido la posibilidad de continuar en España Y esto es que me encanta hacer Y venía aquí en México Segurísimo estaba peluquería Seguro Manicurista y pelucurista Y esta era mi vida Sí, mi madre en Rumanía ¿Ven qué han trabajado? En peluquería Manicura Todo, todo, todo lo que tenía que ver con eso En España, por desgracia No tuvo esas oportunidades Y dejó de lado pues su pasión Y era de las mejores en Rumanía De hecho, se entristecieron mucho Cuando mi madre pues les dijo Que se tenía que ir a España Y demás Y a mí Siempre es como una espinita Que se te queda clavada Que dices, me hubiese gustado hacerlo Acuérdate que me buscara pintar cuadros Que te acuerdas que yo también estoy Mi madre ha pintado muchos En oleo En oleo En oleo Bordar, tricotar Y todo, todo Es muy creativa Manualidad Sí, me encanta Me encanta, me encanta Si hubieses venido a México Yo creo que esas oportunidades Hubiesen estado ahí Porque es un país que apoya mucho A las personas Que te ayuda Le da Estar de positiva Para adelantar Que no te pierdas Vamos, vamos, vamos Sí, es el mensaje Guau Me encanta este vídeo Y cómo O sea, cómo termina el vídeo Es lo mejor Lo mejor O sea, con Guillermo del Toro Diciendo Soy mexicano Eso es, ¿no? Soy mexicano Y en el fondo Como dijo Chabela Vargas Si mal no me equivoco Los mexicanos nacemos Donde nos da la rechingada gana Así que todos podemos decir Soy mexicano Y vivir con ese sentimiento Que vivís vosotros la vida Y con esa positividad Esa alegría Ese no ver barreras Ante los obstáculos Sino que ver solamente Oportunidades Abrirte camino No sé Es una filosofía de vida Que de verdad Estoy súper contenta De haber conseguido Entender De también ponerla En práctica En mi vida El que no se te cierren Las oportunidades Sino que tú Te las tienes que crear Y tener esa filosofía Es súper bonito Y me siento pues Muy agradecida Con México Por exportar esta idea Al mundo Están muy orgullosos Mexicanos Todos los mexicanos Están muy orgullosos De México De hecho Tengo un gran corazón Para vosotros Te impresiona Te impresiona ¿Verdad? Te impresiona Es que Creo que No te das cuenta Hasta que Lo vives Como extranjero Y ves a Una persona mexicana Y ves El sentimiento El patriótico Que tenéis Es increíble Increíble Y como amáis Vuestra cultura Y vuestras raíces Y si os ha gustado Este videito Como siempre Deja tu like Suscríbete Dejanos algo bonito Por los comentarios Y recomiéndanos Más videitos Como este Si quieres Que los traigamos Por aquí Y los reaccionemos Y un besito enorme Chao 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 Hasta pronto